Muy buenas tardes, ¿cómo han pasado? Iniciando o terminando el día, ¿qué están ustedes? Esta es su última clase, es la clase del medio, es la clase final, ¿qué es esta clase? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero que sí. A ver, necesito que la señora Karencita me... Ya le hace la mano. Para poderle dar las opciones de moderadora absoluta del curso. Ya, muy bien. Mmm... Mmm... Chicos, el Inge se fue. Sí, se salió de la reunión, creo. Mmm... ¿qué pasó? Nadie lo sacó, no, todos somos asistentes. Esperemos un momento, por favor. Gracias. No le escuchamos, está con el micrófono apagado. A mí me sacó de la reunión el Teams, no sé si les pasó lo mismo a ustedes. Y en... no. A mí me sacó así, de una sola, afuera. Chao. Tal vez a veces la configuración es... Así será, no sé. A ver, te voy a dar la... Sí, ya le alcé la mano. Sí, un ratito, convertir en moderador. Sí, yo estaba aquí de lo más feliz y de repente, pum, adiós, chao. Usted no es de aquí, me dijo, así, facilito. Qué extraño esto. Qué extraño. Pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Karencita. Ya estoy aquí, mi aula virtual. Listo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Ok, estás por ahí, Valeria. Hablan muy poco. Sí, sí, Karen, aquí estoy. Ya, eso lo iba a decir yo también. Ayer en clase me dejaron ahí parqueado. Entendieron, sí, bueno. O sea, así estaba. A ver, tema del PAE, Karencita. Vamos a hacer la actividad que tienen pendiente los chicos. ¿Cuál es el tema, Valeria? Se llama, la dinámica se llama palabras revueltas. Ok. Actividad lúdica. ¿Y de qué temas son las palabras revueltas? De todo lo que hemos visto en el semestre. De todos los conceptos analizados en el ciclo académico. Muy bien, vamos a ver. Ustedes fueron los perdedores, ¿no? Del PAE me la mano de la semana anterior, sí, ¿no? Veamos, pues, qué tal les va el día de hoy con este jueguito. A ver si se les queda más, más. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, ok. Primero, antes quería darles unas indicaciones antes de que empiece. Ok. Chicos, verán, primero quería señalarles que ya he revisado sus informes. Creo que está revisado hasta el informe 5. Creo que faltan tres. Lo haré este fin de semana. Cualquier duda, igual me escriben, ¿ya? Van a hacer la actividad sus compañeros. Los tres que tuvieron el último lugar en la anterior actividad, ¿ok? Y esta semana es la misma modalidad. Va a haber un grupo de personas que van a tener que realizar una actividad la próxima semana. Entonces, por favor, traten de ponerle atención a sus compañeros y pueden empezar con la actividad Valeria, María José y Leni. Yo no sé si me puedes habilitar para poder compartir pantalla. Ya, álzame la manito. Ya, ya tienes paso. Ya, listo, gracias. Verán, les voy a explicar cómo es la dinámica de hoy, ¿ya? Les voy a pasar un link en el chat y vamos a hacer esta actividad por grupos. Como Karen dijo, va a haber un grupo ganador y un grupo perdedor. Van a tener tres minutos para hacer las palabras que están en el chat que les hemos repartido. El grupo uno va a ser la palabra uno y dos. El grupo dos va a ser la palabra tres y cuatro. El grupo tres, la palabra cinco y seis. No se le escucha. La cámara, le estoy pidiendo a la compañera que está hablando que encienda la cámara, por favor, para verle. Ah, sí, lo que pasa es que no tengo cámara y yo ayer hablé con Karen que no podían. Sí, Valeria me dijo eso. Y los demás de la actividad, por favor, entonces enciendan la cámara. Creo que es Leni y Imi y... María José. Y María José. Ok, muy bien, gracias. Mil disculpas por cortarte, Valeria Estefanía. No sabía de este detalle. Ya. Ok, ya. Sigan, chicos. Entonces, el grupo cuatro va a ser la palabra siete y ocho. El grupo cinco, la palabra nueve y diez. Y el grupo seis, la palabra once y dos. Vamos a hacer por los grupos que están establecidos en la plataforma para los informes. Entonces, como les dije, van a tener tres minutos para hacer la palabra. El grupo que primero mande las palabras que les tocó, ordenadas, va a ser el grupo ganador. El que se pase el tiempo o el último que mande va a ser el grupo que va a perder. Si hubiera dos grupos que pierden, entonces haríamos un desempate con otro juego. Les voy a mandar el link en el chat del Teams, ¿ya? Por favor, explícales cómo sería la modalidad de envío. Van a mandar el respaldo aquí en el Teams. Y vamos a, mi compañero va a estar viendo el orden de los grupos que mande el respaldo. Ya, el link ya se está mandando, entonces solo debe entrar una persona por grupo. Ya les comparto la pantalla para que vean cómo va a estar establecido el juego. No sé si se ve. Creo que se está cargando. Ya, ahí se ve. Ya. El grupo 1 va a ser la palabra 1 y 2. El grupo 2, las palabras 3 y 4. El grupo 3, las palabras 5 y 6. El grupo 4, las palabras 7 y 8. El grupo 5, las palabras 9 y 10. Y finalmente el grupo 6, las palabras 11 y 12. Tienen tres minutos para poder realizar las palabras que les tocó. Entonces vamos a empezar con el tiempo. Gracias. 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 No le puede enviar. Cualquier otra persona del grupo. Creo que ya envió tu grupo, ¿no? Scarlett. ¿Dos veces se enviaron el grupo 5? Ah, les tocó dos palabras, no es cierto. Ya, se acabó el tiempo, ya voy a ver. Grupo 2 y el grupo 5, Salomando. Sí, pero el grupo 2 creo que solo mandó una palabra o mandó las dos. No, las dos estamos. Las dos, sí. Ya, ok. ¿Y los demás? Ya, si es que no podían resolver, las palabras eran estas. Ya les comparto. Karen, ¿y si te mandé a tu... ¿Cómo es? Perdón, ¿alguien está hablando? Cristian, pero te escucho súper bajito. La captura, perdón. ¿Le mandaste a dónde? A tu... Al chat de WhatsApp tuyo. Ay, pero sí les mencioné que nada, WhatsApp, que todo es por Teams. Tienen que enviar todo a Teams, chicos, para que se vea el orden en el que va a llegar todo a Teams, por favor, si no, no es válido. Ya. Verán las palabras, serán las siguientes. La primera palabra era tensoactivo, la segunda palabra era herbicida, la tercera palabra era polímeros, la cuarta enlace, la quinta monómero, la sexta colorante, la séptima pigmento, la octava para finas, la novena plaguicidas, la décima emulsión, la ansiaba hidrocarburos. Y la doce, saturación. Entonces, los grupos que... ¿Qué grupo que dejo en el lugar? El grupo dos. Ajá, sí. El orden es el grupo dos, el grupo cinco y ya. El grupo seis mandó después del tiempo. Todos los grupos ya han enviado, chicos, déjenme ver. Cristian, ¿de qué grupo eres? ¿Por qué no indicas? Ya está el cuatro, está el dos, el seis, el uno. No he enviado el uno. Sí, señor, ya le puse. El uno ya envió el uno, el dos, el tres. Ya están todos los grupos, ¿no? El último grupo en enviar es el grupo tres, ¿no es cierto? Ok, eso vamos registrando ya. Sigue con la siguiente actividad, por favor, Valeria. Ya. Este también, ya les comparto, Clint, ya. Este va a ser un cronogram. Sí, disculpen, perdón. No, mi compañera ya había enviado en el grupo tres antes, ya. Ok, entonces el último es el grupo uno, ¿verdad? Ya, voy a anotar. Ok, ya. Listo, Chico. Continúen, por favor. Ya. Como segunda actividad tenemos un crucigram, que ya les voy a mandar de igual forma el link. Y para esta actividad van a tener, creo que seis minutos bastaría, cinco minutos. Igual va a ser en grupo. Entonces ya les comparto el link. De igual forma deben mandar el respaldo aquí en el chat del Teams, no en WhatsApp. Ya, ahí está el link. En esta, en la primera actividad, chicos, dale, dale, en la primera actividad, chicos, entonces estaría en último lugar el grupo uno y en primer lugar el grupo dos, ¿no? Ya, entonces el tiempo corre desde ahorita. Gracias. 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 Lenni, puedes verificar. Faltan dos palabras. Sí, no mandaron completo. A ver, no, este grupo sí mandó completo. El grupo 6 sí mandó completo. El grupo 5 no mandó completo. Cierto. Exacto. Ok. Chicos, envíen. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Ajá. Si no envían, quedarían en el último lugar todos los que no envían, ¿no? Dinámica a todos. Ok, sí, creo que el grupo de Michelle, creo que es el 6, está completo. A ver. Sí. Ya, ya está el grupo 6, está el grupo 5. Falta... Andrea, ¿qué grupo es el tuyo? Puedes poner grupo 5. Otra vez. Grupo 3. Ya, ok. Está el grupo 6, el 5, el 3. Faltan tres grupos, chicos. Ya, para desempatar, el último grupo que manda esta actividad se va... Vamos a realizar el desempate con el otro grupo perdedor. Vamos a hacerles unas preguntas y si responden van teniendo puntos. Y si no... Perdón que te interrumpa, Valeria. Eh, chicos, por favor, terminen de enviar todos los grupos. Está el grupo 6, el grupo 5 y el grupo 3. Ahorita el grupo 2, el último grupo que envíe... Bueno, ahora sí, por favor, continúa, Valeria. Disculpa. Ya el último grupo que envíe el crucigrama. Vamos a realizar un desempate con el grupo que era de la dinámica de las palabras revueltas. Como vamos a desempatar con las mismas palabras revueltas, voy a ir preguntando los términos que eran. O sea, me deben dar el concepto de los términos que están ahí. Si es que están correcto, entonces se va sumando puntos de ustedes. Y el grupo perdedor entre los dos va a ser el que le toca hacer la dinámica la semana siguiente. Bien, creo que ya enviaron todos los grupos. ¿Me ayudas a verificar, Lenny, por favor? Yo le voy a... A ver, está el grupo 5, 4, el mando recién. El grupo 2. No. El grupo 3, 5, ya están todos ya. El 1, pero... Ajá. ¿Y el 1, chicos? Sí. ¿Y quién no mandó completo? ¿Todos mandaron completo? Pueden... A ver, voy a ir viendo. El 4 tiene completo. El 2... Falta. El 6 tiene... El 2 no tiene completo, ¿no? El 5 tampoco tiene completo. Tampoco. Solo el 6, la mandó lo completo. Solo el 6, la mandó lo completo. ¿Y el 1, chicos? Cuatro. ¿Y el 1, chicos? ¿Quién es del 1? Voy a ver la lista. Chicos, si no responden. ¿Por qué no responden, chicos? ¿Por qué no responden, chicos? Porque si no responden, no... Les voy a poner cero en la actividad. No está nadie del 1. No está nadie del 1. No está nadie del 1. Bueno, chicos. Tienen cero. Ya. ¿Quién sería el último de este? Ya mandaron. Ya. ¿Pero por qué no hablan, chicos? Cristian, ¿tú qué mandaste? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden? ¿Cuándo les estoy llamando? Karin. Es que sí. ¿Qué está casi haciendo? ¿Soy yo o no le escucho? ¿Todos le escuchan o no le escucho yo? Se le escucha bien bajito. Sí, es que es mi micrófono y no puedo escuchar. ¿Y tus otros compañeros? Súper bajo, sí. No se escucha. No dicen nada. No, igual les voy a bajar puntos, chicos, en la actividad. Les estoy diciendo, por favor, que tienen que responder. Si yo les llamo, tienen que responder. Alzar la manito y si no tienen algún problema con el micrófono, escribí en el chat. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, déjenme ver el último grupo que mandó incompleto, porque el grupo 1 creo que mandó completo. Sí. No, mandó incompleto. ¿Quiénes nomás mandaron incompletos, Lenín? ¿Puedes verle, por favor? El 1, el 4 está completo, el 2 estaba incompleto. El 2. El 3 también incompleto. El 3 también. El 3 también. El 7. El 6 está completo. Solo 6 y 4. Ya. Puedes hacer primero la retroalimentación, Valeria, y después vemos ya cuál sería el último grupo, por favor. Por favor. 2. Eh, ya. Ya les comparto de nuevo. Sí, compártame, por favor, tu pantalla. Ya no sé si se ve. Sí, ya se está viendo. Ya. Ya. La que dice molécula simple generalmente de peso molecular bajo, que forma cadenas lineales o ramificadas de 2, 3 o más unidades, es un monómero. Ya. Como podemos ver aquí las respuestas. No sé si, sí, mira. Eh, ya. Color, eh, colorantes o tintes derivadas de plantas, invertebradas o minerales, es colorante natural. Eh, ya. Son sustancias químicas. Espérame un ratito. Son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas, como recientemente aprendimos, son las plaguicidas. Eh, es la cantidad de energía, es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Eh, ya sabemos que es la tensión superficial. Eh, a ver. Eh, la nueve. Es una sustancia colorante generalmente en forma de polvo insoluble que produce pintura cuando se agrega al agua y al aceite. Eh, el pigmento. Eh, la ocho. Es un conjunto de colorantes orgánicos que se obtienen de forma natural a partir de las raíces de una planta de nombre rubia. Eh, es el colorante, eh, que digo, es la alizarina. Y ya, esas serían las respuestas del crucigrama. El grupo que perdió en la primera dinámica, no recuerdo cuál era, creo que era. Es el grupo uno. Ajá. El grupo uno y la, la, el grupo que perdió en la segunda actividad es del grupo cuatro porque mandó el último y, y mandó incompleto. Ah, no. El grupo dos. No, no es el grupo dos. El grupo dos, creo que es que envían dos veces. A ver, el seis, mandó primero. El cinco, está bien. El tres, muy bien. El grupo dos, pero está incompleto. Es que hay personas que han mandado incompleto. El último es el grupo número uno nuevamente, pero han mandado incompleto. Ya, ya. Entonces, ese sería el grupo perdedor. Solo hay un grupo perdedor. No, déjame. Pero no todos mandaron completo. Puedes hacer la actividad, el cuestionario entre las personas que no terminaron de completar. Creo que solo, ¿qué grupos llegaron a completar? El grupo uno? No, el grupo seis, miento. Y el cuatro. Y el cuatro. El grupo seis y el grupo cuatro. Sería que todos los demás grupos participen en la actividad, menos esos grupos que sí completaron, porque los demás están incompletos. Ya. Marco, ¿está basando su manito? No. No. No, ok. No, ya no hay. Ah, ok. Entonces, verán, chicos, en los grupos que no completaron las palabras que ahorita acaba de mencionar Valeria, van a tener que realizar la actividad que se les va a poner en el chat. Ya, de ese grupo va a salir un grupo que sería, digamos, el perdedor. Ya. Ya. Y de ese grupo, el dos, ¿no es cierto? También estaba en ese grupo. O sea, no sé, pero es que algunos grupos, por ejemplo, ganaron en la actividad anterior, pero perdieron en esta. Ya, ok. Ya, listo. Pero sería, solo ganó un grupo, el grupo dos, ¿no es cierto? Ajá, bien. Ya, entonces, excepción de ese grupo, serían, de excepción del grupo seis, del grupo dos y del grupo cuatro, los demás van a participar en esta actividad. Y de esta actividad, los que quieren, en último lugar, van a ser los que tengan que realizar la próxima actividad. ¿Les quedó claro, chicos? Ok. Por favor, compárteles, María José, y explícales, por favor. Ya, un momento. Ya, bueno, chicos, les voy a mandar un link por el Teams para que puedan resolver un cuestionario. Ya, tenemos diez minutos para resolverlo. Ok, chicos, tienen diez minutos, por favor, para... Ingresen al enlace, es un cuestionario en forms, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ya, ok. Y los resultados los veremos al final. Sí, los compartes, por favor, María José. Ya. Ya. Ok, entonces, tienen diez minutos. Puedes poner el cronómetro, Valeria, por favor. Sí. Ya, ¿de cuánto? Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. Diez. Diez minutos. Diez minutos. No. Sí. No se olviden, chicos, que sería, a excepción del grupo 2, que ganó la primera actividad, del grupo 4 y del grupo 6, que fueron los que mandaron completos, los demás participan en la actividad. Gracias. 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 Sí, aquí ya salen. Ya. Sí, bueno, ya nos envió, pero no es necesario, chicos. Ya les estás dando la respuesta a tus compañeros. Karen, disculpa, ¿sólo manda uno del grupo o todos? Sí, solo uno, Lili. Gracias. Para ver en el qué orden sería, un un representante de los grupos que están participando y una Una vez que terminen de todos enviar, vamos a ver en qué orden quedaron y la persona a la que pertenezca ese grupo, pues sería la que queda en último lugar, la que tendría que hacer la actividad, ¿ok? Gracias. 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 Ok, ya. Ya. Ok, por favor, menciónales a los, ahora sí, cada pregunta y la respuesta queda correcta. Ya. Como primera pregunta tenemos el ácido adípico reacciona con hexametilendiamina para formar y la respuesta correcta es nilon 6,6. En la segunda pregunta tenemos beta caroteno. Es un respuesta correcta tetraterpeno bicíclico. Como tercera pregunta tenemos en el teñido por mordiente se utiliza una solución fijadora para que la solución de mordiente no salga en el lavado. Respuesta correcta verdadero. En la cuarta pregunta. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un disacárido? Respuesta correcta maltosa. Quinta pregunta. ¿La critoxantina es un tepenoide? Respuesta correcta verdadero. Sexta pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso sobre la glucosa? Respuesta correcta es un disacárido. Séptima pregunta. ¿El rango de largo de onda de luz naranja está comprendido entre? Respuesta correcta 590 hasta 620 nanómetros. Octava pregunta. ¿Cuál es el nombre UPAC para isopropeno? Respuesta correcta 2-metil-1,3-butadieno. Novena pregunta. ¿Polímeros que se ablandan al calor y endurecen al enfriar se llama? Respuesta correcta termoplásticos. Y décima pregunta. ¿Los aminoácidos se unen entre sí por medio de? Respuesta correcta enlace peptídico. Ya, solo me han enviado 6 respuestas. Sí, ok. ¿Quién queda en primer lugar y quién queda en último lugar, por favor? Bueno, en este caso sería último lugar. Puntos 80% ya. ¿Y quién mandó a Luz? Grupo 5, me parece. ¿Es el de Grupo 5? Ajá. No, no, yo en 10 soy del Grupo 5 fui, soy Fabi. Ya, el Grupo 1 tiene el 80%. ¿Ya? ¿También 80%? El Grupo de Andrea Carolina tiene el 63%. Ya, ok. ¿Quién tiene el más bajo? El Grupo de Joana de Caterina Aguirre tiene el 75%. Y el Grupo de Jonathan Rosero tiene el 75%. Ya, entonces el más bajo era el de 63%, ¿verdad? Tiene el Grupo de Caterina. Ok, Caterina, ¿estás? Por favor, ¿nos respondes? Sí, de Carolina Guayas. Andrea Carolina Guayas. Ajá. Andrea, por favor, nos responda. Enciende la cámara, por favor. Todo tu grupo. ¿Qué grupo eres? El 3. Ya, ok. El Grupo 3, por favor. Ok, chicos. Ustedes tuvieron el puntaje más bajo en esta, que era la última actividad. Entonces, ustedes tendrán que hacer la próxima actividad de igual manera, como ustedes pueden observar la metodología que hemos estado llevando estas últimas semanas. Ya, tienen que hacer una actividad, igualmente me la presentan un día antes, como yo hice con los otros chicos, me reuní igual el día de ayer. Ok, entonces, me presentan los puntos extra, es el grupo 2 y el grupo 6, que quienes ganaron, digamos, la actividad 1 y 2. Ok. Ok, listo, 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 chicos. Eso es todo por hoy. Ah, no se olviden de mandar, ya les voy a subir el enlace para que hasta el domingo me suban, por favor, las moléculas. Sí, sus infografías. Muy bien, Karencita. Muchísimas gracias, chicos, por su presencia. Gracias al grupo de trabajo que hizo la actividad. Y eso, esperemos de que esto les vaya aportando en su formación para ir reforzando lo que son conceptos. Eso nada más. Si no tenemos nada más, pues, me despido y les deseo un gran fin de semana, chicos. Que pasen muy bien. Gracias, Inge. ¿Lily? Sí, un ratito con el doc. Doc, lo que pasa es que estaba buscando en la plataforma y no encuentro por ningún lado el archivo que nos subió para hacer la infografía. ¿Se acuerda que nos había dado uno? No me acuerdo el nombre, era como un documento. Y no encuentro por ningún lado, que era para sacar los principios aquí. Te comparto, te comparto mi pantalla, Lili y Marlene, para que lo veas, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Y también, bueno, capaz que es una pregunta que tienen todos ustedes, pero no dicen nada. Ya. Dentro del curso de Química Orgánica, ¿verdad? Aquí hay una pestañita que te pone recursos. Creo que esto ya la, ya le ubican ustedes sin problema y pones acceso a los materiales del curso. Se abre una ventanita emergente, como la que estoy abriendo yo aquí ahora, ¿no es cierto? Muy bien. Y, a ver, ¿qué es lo que necesitas, Lili y Marlene, para hacer el trabajo esto de las moléculas? Primero, está aquí Química Industrial de Ullmann, y aquí tienes el WID-2, ¿sí? En el Control WID-2, en este documento, tienes todas las moléculas. Son como 177 páginas, como se puede ver. Y aquí, ah, yo la página, ya, mira. 177 páginas, se lo ve acá, y son todos estos grupos, y te da, pues, cada una de las moléculas. Pero, ¿cómo llegas a este documento? Te preguntarás tú. ¿No es cierto? Para llegar a este documento, aquí, en las presentaciones 20-21, donde está aquí, en las presentaciones 20-21, tienes la presentación de tensuactivos y plaguicidas. Al final de esta presentación, que son todas las diapositivas que les presenté, me voy a la página 95, ¿sí? Mira, aquí tienes las hojas escaneadas, donde están los nombres de los herbicidas más comunes. A cada uno de ustedes les repartí una molécula, ¿no es cierto? Y les di un nombre, a ver, por ejemplo, recuerdo que alguien hacía el Roundup, ahí había personas que hacían el Rambo 48, bueno, etcétera. Entonces, tienes tú el nombre comercial de tu herbicida, Rambo 48, o tienes el Roundup, o tienes por acá también el Machete, o Machete 60, o Leopard, bueno, Killer también, bueno, etcétera. Les tomé los nombres, digamos, más graciosos, ¿sí? Entonces, con el nombre que yo te di, el primer documento al cual tú tienes que llegar, y fue algo que les compartí ese día en clase, ¿sí? Es el famoso Bademecum, Bademecum Agrícola, presentado por Edifarm. ¿De acuerdo? Le ponen ahí criterio y búsqueda Bademecum Agrícola, editado por Edifarm. Puedes escoger, qué sé yo, cojamos la versión del 2016, ¿de acuerdo? No es un documento que es descargable, así lo ha definido la empresa, ¿no? O sea, no podemos descargarnos del Bademecum, salvo que alguien ya lo tenga, compártalo, ¿sí? Entonces, aquí en el Bademecum, que se te abre, tienes que encontrarle el nombre, el nombre, ¿cómo es esto? Comercial de tu producto, ¿no? Que es el nombre comercial que yo te di. Veamos si tengo una herramienta de búsqueda por aquí. Aquí está, mira. Entonces, por ejemplo, pongamos Round App. Mira, aquí está el Round App, ¿no es cierto? Te dice que está en la página 802. Muy bien. Nos vamos a la página 802. Ranger, aquí está el Round App. Mira. Ah, pero no. Ah, es que aquí está solo el índice. Ajá. Hay que buscar uno que esté completo. Este que cogí yo no ha estado completo. Bueno, la idea es que el Bademecum Agrícola te traduce el nombre comercial en el nombre del principio activo, ¿no? En el nombre del principio activo. Veamos si es que aquí en Find me encuentro Round App. Aquí colocarías el nombre. Sí, aquí está Round App, ¿no es cierto? Pero lo que hay, carambas. Lo que quiero ver es si es que esto te traduce al nombre de la molécula. Porque ya con el nombre de la molécula del principio activo, tú puedes ir tranquilamente hacia el WID 2, el documento del WID 2, ¿no es cierto? Que te enseñé antes. Aquí está este. Vamos a volver. Round App. Poco. Ahí aparece. Está aquí. Veamos si aparece en esta página. Aquí te dice no. Y acá tampoco. Bueno, entonces, si este no es el camino, por lo que veo, pongámoslo aquí en el buscador. Round App. Príncipe activo. Mira, y aquí te dice que el principio activo, el ingrediente activo es el glifosato. Y ya con esa palabra glifosato, te vas al Control WID 2. Y ya con eso tienes para hacer toda la infografía necesaria. No sé si es que esto era lo que me preguntabas, Lili Marlene, que todavía te veo con la manito levantada. Ah, sí, perdón. No, sí, eso era. José, que no me acordaba el nombre del WID 2. Eso justo será. Gracias, Doc. Muy bien. Más preguntas que tengan por ahí. ¿Nada más? Pues muy bien. Avanzamos entonces, chicos. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena tarde, ¿eh? Chao, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Gracias, Karen. Chao. Gracias, Inge. Chao. Chao.